Un tal evidente nos pidió que le extendiéramos al Dr. José Luna Pinto, nuestro oftalmólogo, la siguiente consulta. Dice que tiene problemas pulmonares que le obligan a toser mucho. Cada vez que tose con esfuerzo, le aparecen como chispazos, como brillitos en los ojos. No sabe si tiene que ver con su problema de oxigenación o si obedece a problemas visuales. Sí, muy buena la pregunta. ¿Complicada? Complicada, complicada porque habría que ver, son muchas cosas que probablemente también tiene alguna otra cosita alrededor. Lo primero que vamos a pensar es que los pacientes con dificultad respiratoria puedan tener un síndrome de hipercoagulabilidad, o sea, que sea más densa la sangre de lo común. Con una poliglobulia, porque como le cuesta llevar el oxígeno, lo que el organismo siempre trata de compensar, formando más hemoglobina para el poco oxígeno, agarrarlo a todo y poderlo llevar. En cuanto a la tos, podría ser dos fenómenos. La tos, si es siempre, yo dudaría que sea algo vascular, pero no lo descartaría. Si yo tengo una poliglobulia, es un paciente que puede llegar a hacer una trombosis venosa, pero la trombosis generalmente es un episodio y se da cuenta por la disminución visual el paciente con cierta rapidez y va a la consulta. La tos, la otra es que realmente tosa muy agresivamente. Sí, el esfuerzo. Y eso sacudones en un vitrio viejo, le dé una inercia al vitrio y eso esté produciéndole algunos fosfenos. Díganlo, ahora sí. Pero habría que descartar los otros problemas que son más importantes y más urgentes, ¿no es cierto? Pero yo casi me diría, a mí no soy muy afecto sin ver el paciente poder dar un diagnóstico. Sí, no se puede curar por un rato. Exactamente, que podría ser que los accesos todos son muy fuertes y eso produzca algún tipo de inercia en el vitrio y la esté traccionando. Está bueno, esa tracción puede lastimar, porque uno sabe que cuando tracciona una parte con la otra se puede formar un coágulo. Sabemos que es una gelatina, pero ahí debe llegar sangre. Sí, no, como te dije, si está muy adherido, sobre todo a los vasos sanguíneos, podría, si esa inercia es muy grande y rompe un vaso, sí se puede formar un hemovitrio. Pero también el mismo hecho de hacer valsalvo, o sea, presión positiva venosa con cada acceso de tos, puede hacer una maculopatía por valsalvo también, que es un sangrado en la zona perifobial y fobial, que es la zona más exquisita de la visión. Es decir, que tiene que consultar con su oftalmólogo y confiar también, ¿no? Pues decir, nosotros, con todo gusto, para eso está el programa, darle la segunda o la tercera impresión, como decimos siempre, pero debe confiar también en el médico tratante. Seguro, seguro, sí. José, hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor José Luna Pinto, nuestro especialista en oftalmología aquí.